bueno 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 hemos continuado que tal don jose ya es ahí está mire mire matito le quiere decir algo una agüita ya me aquí afuera tengo tengo un momentito de tiempo para que vengan agradecemos porque nosotros no es que no dependemos y el gusto que ustedes tienen y los esfuerzos que hacen más dayana se da cuenta del esfuerzo porque es la mujer que aprieta más que mira todos sus cosas nosotros los albañiles digo yo a mi mujer nosotros los albañiles somos como una mujer en una casa la mujer necesita la cebolla tomate y es de todo y nosotros necesitamos cuchara que plancha que plomo que martillo que nivel que pita es un fin de cosas ajá bueno gracias gracias a todos wing suerte 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 Eso, chicos. Primero, ya estuvo todo el bañil, ¿verdad? Un poquito de seven. Pero cierra. Ibanito, meta la mano aquí. ¿Dónde meto? En la golosina. ¡Ay, ahí no! ¡Qué chucos, Mateo! ¡Uy, ahí no! ¡Dámela! 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 ¡Ajá! ¡ управía! ¡Dámela! No, 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 no. No, 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 no. Sí, pues está bueno. Ahí le están echando penca, dándole repello. Y también ahí ya le padejaron. Sí. Lo que es la puerta, donde va a irse entrado la puerta, ¿verdad? Para que la puerta no tenga un espacio. No, fíjate que no se están en las puertas. Para todos los amigos, a veces es bueno que solo se eche el monocleto o cal, pero con el tiempo polvorea y su puerta se gretea los pedazos. Sale. Es importante echar esto, ¿eh? ¿En el cemento? Sí. Es importante. Cuando es afuera, exterior le llamamos nosotros. Exterior y afuera, ¿verdad? Las paredes afuera les llamamos pared perimetral. Así se llama, perimetral. Entonces ya acostumbramos nosotros tallar con este repeo de cemento. Con selecto. Ajá. Con cemento. Cemento y arena negra. Oh, ya no. Ya esta es como que vos te pusieras la camiseta ahí y la camisa afuera. Calidad. Ahí. Ya, con la tutarena afuera ya es el detalle. No, es una cosita. Sí. Sí, no, es eso. Y es verdad. No, no me repellaron. Porque a mí, no me repellaron. Pero tú estás al carajo. Si quieres que te repellen, pues no. No. Quedó tieso, allí no sirve nada. Bueno, esto es lo que habla don José. Miren, amigos, aquí el emparejo talló bien. Miren, aquí está bien listo, ¿ve? Para que cuando peguen la puerta no va a haber ningún espacio, no va a haber una luz, sino que va a estar centradito. Cabalito. Y está quedando de apinta. Todo va a dormir magando, ¿ve? Cuidado. Y ahí está la monocapa. La monocapa. La monocapa. ¿Por qué me dicen pano? A veces yo pregunto por qué me dicen pano. ¿Por qué, Teo? No sé, solo de lo que lo había entendido yo, que la romel y algo así de antes. Y como ves, el señor ha hecho a los niños de él ya de qué tiempo, ya, ya de rato, ya. Y la romel, y como usted le decía pano, le decía. Ah, pero ella es el que dice, cuando le decís una cosa, y ella dice pano. Y usted le decía, yo, ¿no? También es pano, ¿no? Y la romel, creo que lo que le puso es pano. Y así quedó el trato de una monoca y así. La mujer le estaba preguntando. Dijo, ¿y por qué es un muchacho que te dice pano? Así le dijo a su señora. Me preguntaba, ¿por qué me dicen pano? ¿Por qué te dicen pano? No le has dicho tu nombre, pues, me dice. Bien, ¿sabes? Me dice usted. Pero no le has dicho tu nombre. ¿Y por qué te dicen pano? Me dice, a ver, no sé. Hasta la hija le preguntaba, ¿por qué le dicen? Ajá. ¿Y o algo así está entendido? ¿Puedes saber si es así o no? Sí. Pero sí, yo escuché que algunos de ellos, todos ustedes, que les dijeron así. Como entramos nosotros y la rompa les decía, pues, nosotros también decíamos así. Yo aprendí este. Yo aprendí este. Yo aprendí este. La madre que aprendió. Siempre aprendió. Bueno, aquí estamos. Chamorriando y bromeando, dijo. Y ahí estamos. Sí, gracias a Teo también y a Dayana, porque gracias a ellos que quisieron compartir con nosotros. Y también nosotros estamos disfrutando de la gaseosa y de la golosina. Muy bien, muy bien. Ahí está Chepito, nuestro amigo Chepito. Así es, un abrazo. Muchísimas gracias, Mateo, por brindarme esta... Gracias, que Dios me lo bendiga siempre, Mateo y a Dayana. Así es, ¿verdad? Mateo, gracias a Mateo. Estamos chamorriando ahorita. Y también, ¿verdad? Gracias a Dios que está cumpliendo sus sueños que él tenía. Y gracias a Dios, con la ayuda y con su esfuerzo, su casita ya va a ser terminada. Y gracias a todas las personas también que nos miran a través de los videos. Así es, y por aquí están las cosas también de Teito. Están boleando una... ¿una qué? Una Pepsi, ¿verdad? Sí, los dos. Se ven y gracias. Se ven y gracias. Se ven y gracias. Estamos aquí felices porque estamos aquí compartiendo con el albaño y el Renato. Uno siempre les invitamos a tomar también. Y ellos se lo merecen también. Están tomando... Sí, es cierto. La verdad que también muy agradecido a nosotros porque hasta nosotros cachamos. Y pues una gaseosa, una agüita, cae bien en cualquier hora. Y ahorita pues logrando se está echando una agüita a uno junto a los habaniles. Cabal ahora de chamorro. Hasta ahorita la verdad es que está fuerte, ¿no? Es cierto. Ahora de chamorro. Bueno. Gracias Aiteo. Y también gracias a todos los amigos por vernos. Muchas gracias por vernos siempre, por dejar sus comentarios. Y gracias a todos. Muy bien. Nos vamos a ir despidiendo Hasta la próxima Adiós Don José Adiós Adiós